Hola, hola a todos Hola a todos, estamos con algunos problemas técnicos, pero ahí de a poco nos estamos uniendo Bienvenidos a todos, hola Javi, acá Tomás Ya estamos transmitiendo, tuvimos algunos problemas técnicos, pero el espíritu es humor Así que, un espíritu un poquito más optimista, así que vamos a esperar a Wendy y vamos a esperar a que estén todos aquí para poder partir, ya somos 40 personas Dame un segundo, Javi, tú le puedes mandar el link a Wendy por WhatsApp, que por alguna razón no me funciona ¿Ya? A mí también, yo tampoco fui la primera vez Sí Saludarlos a todos los que están llegando, ya tenemos 50 personas en la sala Invitarlos a ir a buscar un vasito de agua, a refrescarnos, porque esta charla busca un poco ser una brisa nueva Ser un refresco para el mundo gris y un poco el mundo difícil que nos ha tocado vivir durante la pandemia Así que, bienvenidos a todos, a reírnos, a ser optimistas, a la alegría, a la vida de colores Porque tenemos la oportunidad de iniciar una pandemia de alegría, por decirlo así No sé si estamos ya, yo tengo un problema y no me funciona el WhatsApp por la web, entonces le puedo mandar el link a las chicas Ya le mandé a la Wendy ¿Se la mandó al grupo también? Eso pues, nos va a mandar al grupo, creo que es, a ver Vamos a esperar, pero vamos a reírnos Quizás ahí la Javi se puede contar un chiste, no sé Es lo peor que pueden decir en la vida Aquí, espérate que aquí están saludando Ahí creo que, ¿quién llegó? Ahí sí, ahí se ve el chat Hola, aquí un poquito de lado, dice Juan Carlos, Fernando, partimos, ya está bueno Excelente, unas caras felices, sonrientes, qué buena iniciativa Qué buena onda, muy buena onda Ahí estamos, parece, llegando todos Así que, bienvenidos a todos Ya estamos 50 personas Gracias por los saludos a todos Solamente un poquito de paciencia Saludan, saludan, a ver, escriban Sus nombres, de dónde son ¿Por qué están aquí? Me gustaría saber Entre más sepamos de ustedes, mejor Hola a todos, creo que ahí estamos Hola, Dani Hola, Dani me parece Qué buena onda Hola, Daniela Hola, Dani, no te compliques Creo que nos estamos viendo todos A la única que no veo es a Wendy, pero vamos a esperarla Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A tu vida en colores y a ese escritorio hermoso que tienes Un abrazo enorme también a Lima, a Perú Amigos de siempre A una región que debería estar más unida En esta espontaneidad de la risa y de los colores Siendo una cultura con más personalidad Con más fuerza Así que partimos con espontaneidad Porque se nos cayeron los sistemas, etcétera, etcétera Pero aquí estamos Y estoy entre tres mujeres Increíbles Pero antes de eso Voy a saludar a las 50 personas 55 personas que nos están siguiendo Necesito hacer una pequeña pausa Ya que Va a ser quizás un momento emocionante People and Panel está viviendo un día difícil hoy Uno de algunos de nuestros ejecutivos en programa Subimos hace muy poquito Que murió de un infarto Estoy compartiendo esta noticia Para que no se sienta insensible Hablar del humor En un momento en que Cierta parte de mi compañía está en duelo Pero quiero hacer esta charla Y esta conversación En nombre de Juan Pablo Del Fast Track 185 De su familia De sus amigos Y de sus compañeros Y de People and Panel Porque más allá de un negocio Más allá de lo que hacemos Y de lo que Kaviera hace Que es lo que Wendy hace Y que es lo que Dani hace Estamos aquí para ser personas Para ser más personas Para transformar las empresas En ser personas Para fortalecer la humanidad Y para fortalecer la humanidad Del mundo Solo ese mensaje Porque a mí no me parece insensible Hacer esta conversación hoy día Más que nada porque tenemos El propósito y un compromiso De abrir el mundo Hacia los colores Y abrir el mundo Hacia el humor Y me hace recordar De que tenemos un presente Y es el único regalo Certero que tenemos Ese presente Si lo abrazamos Con el lenguaje del clown Si lo abrazamos Con el lenguaje del humor Si lo abrazamos Con el lenguaje de los colores De los sentimientos Con el lenguaje genuino Vamos a hacer homenaje A todos los caídos No solamente a Juan Pablo Sino a las muchas personas Que están muriendo solitarios Por COVID Y a las pérdidas A mí me encantaría Me encantaría Porque me cuesta mucho Entender la muerte Con un duelo Y con tristeza Por lo tanto Hago esta charla Desde los colores Desde el humor Para invitarlos A cambiar los paradigmas Y a cambiar los lenguajes En el sentido de que Este duelo Debería ser una celebración A la vía Y Esta conversación Que estamos teniendo Finalmente Y tiene que ver Con lo genuino Que tiene que ver Con reírnos Incluso De lo más oscuro Es una celebración A la vía Es un homenaje A por qué estamos vivos Y a por qué estamos sintiendo Y por qué estamos vibrando Por lo tanto Un abrazo grande A toda la comunidad People and Partners A todos los fast track Que nos están mirando Pero por lo menos Va a quedar grabado A las familias A los niños Que están perdiendo A sus padres Pero no están solos Estamos acá Con Wendy Con Dani Con Javiera Y con un tremendo batallón Que está insistiendo En esta vida Más alegre Y en esta vida De colores Invitarlos a transformar Estas oportunidades Traumáticas En crecimiento Y Y para adelante Wendy tiene una charla Creo Con un título Muy interesante Que tiene que ver En cómo asustamos Al miedo Nos invito a eso A cómo asustamos A los mundos grises A cómo asustamos A los miedos A sentirnos solos A cómo asustamos A la muerte Y la única forma De asustarla Es con este tipo De conversaciones Así que Bienvenidos Al impacto Del humor En las empresas Estoy intermedio De tres mujeres Increíbles Desde Perú Desde Chile Y desde el mundo De la constructoría Y espero que podamos Conversar hoy Perdón la introducción Un poco potente Pero Todo mi avance Se impida Y aparecen estas cosas Que son sorpresas Porque no lo tenía Para nada planificado Estábamos en una reunión Cuando supimos la noticia Pero La humanidad La diversidad El color El amor Siempre va a ganar Y en mi mundo En el mundo de todos Es posible Así que Bienvenidos a todos Los que nos están saludando Desde Perú Desde Argentina Desde Chile Bienvenidos a este mundo Colores Así que Ahora Hago El paso Para formal Tenemos a Wendy Wendy es una Reconocida actriz Y Representante del clown Desde los payasos Positivos Y de los payasos Que generan impacto En las sonrisas Y en la capacidad De asombro De las personas También Tiene un currículum Admirable Es muy reconocida También como actriz Creo que Actriz de los programas De televisión Muy famosos En Perú Pero Más allá de eso Ha sabido Traspasar los valores Del clown A las empresas A los talleres A los equipos de trabajo Y al día a día Por lo tanto Ya vamos a tener La oportunidad De conversar con ella Javier Desde el otro lado Desde Chile Santiago Hace un poco lo mismo Pero más De la cultura del humor Trabajando con el humor Como un movilizador Y como un agente De cambio Y de transformación Y Dani Es una de las consultoras De nuestro equipo De People and Partners Me debería decir Que tenemos Una diversidad Consultores Tan interesante Que hoy día Dani está aquí Porque hasta sus rulos Transpiran Alegría Y transpiran Buenas 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 enseñanzas Pero estamos aquí Como personas Para compartir Así que bienvenidos Yo me voy a callar Un poquito Y voy a apagar Mi pantalla Un minuto A lavar la cara Pero Javier Va a empezar Con unos Impulsos Estímulos Para que Iniciemos una conversación Donde también Están todos Invitados A participar Pueden dejar Sus preguntas Y respuestas En el módulo De preguntas y respuestas Porque vamos a tratar De darnos el espacio Para Conversar Así que Nuevamente Bienvenidos A este mundo De colores Dani Javier Perdón por el speech Pero Aquí estamos Por favor Por favor Esto es realidad Y está muy bien Está muy bien Porque el humor También Es parte de esto ¿No? Hola Hola A todos A todas Yo soy Javier Correa Yo soy Directora De Comedy Corp Una empresa Que Una consultora Que Formé hace Algunos años Con Un poco El espíritu De poder Llevar El humor A Instancias laborales ¿Por qué? Porque yo En mi vida En mi historia Me di cuenta Yo como Consultora externa De muchas empresas Vivía Veía como Lo gris Que se vivía En algunas empresas Y me daba cuenta Que era algo Que se podía Modificar Que se podía cambiar Que se podía alegrar Con cosas muy sencillas Y con cosas también Como integrar el humor En todo El ámbito De la empresa Desde como seleccionan Hasta las capacitaciones Que hacen Hasta el día a día Hasta las reuniones Hasta todo Entonces Esa es mi misión Esa es mi cruzada En eso estoy Llevo varios años ya Y A propósito de esto Estuve reflexionando Conversando aquí Con mis Amigos De People and Planet A todo esto Muy orgullosa Muy feliz De estar compartiendo Con ustedes Para mí Ustedes son referentes Son un tremendo espíritu Tremenda consultora Yo soy Manúa Estamos partiendo Pero de todas maneras Estamos en la misma Y por eso me gusta También que colaboremos Los dos en la misma En la misma sintonía Entonces Estuve viendo algunas cosas Que me gustaría Compartir con ustedes A propósito Del poder del humor En la empresa Ya es una pequeña presentación Prometo Que sea corta Máquita Que se va a hablar Que si me paso Me avisen ¿Ya? Ya Entonces Para partir Quiero decirles Que la Bueno Esta pandemia Y todas las cosas Malas Que nos ha traído Todo lo bueno Tiene su lado Malo Todo lo malo Tiene su lado bueno Para mí Lo bueno que he tenido Es la cantidad De humor Que ha traído Como este Que lo vi ayer Y Me dio Mucha risa Porque en el fondo Retrata muy bien La realidad De lo que estamos viviendo Y eso se trata El humor De la verdad Al igual que este ¿No? Entonces quería Quería partir con esto Un poco Para Para empezar Con este ánimo Este ánimo De alegría Y de humor Entonces quiero partir Contándoles Algunos casos Algunos ejemplos De empresas Referentes Que integren el humor En su día a día En su En la En el espíritu Como en la sangre De la De la compañía Les quiero contar Ejemplo Algunos ejemplos Cortitos Primero Esta empresa Bar Minerals Donde su CEO Lessie Blochert Vendió Esta empresa Hace algunos años 1700 millones de dólares Una tremenda Empresa De 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 Wendy, estaba siendo el loco ¿Y mostré el meme y no lo vieron? No ¿En serio? Gracias por avisarme Ya, espérame Espérate, qué lata Ya, lo voy a mostrar No, pero solamente se lo voy a mostrar, tranquilo No va a ser tan largo Espérame Estamos muy expectantes ¿En serio? Ya, qué bueno Ahí, Javi, ahí sí Ahí sí, ya, bacán Gracias Wendy Este era el chiste que me causó, muchas gracias Esto dedicaba a toda esa gente que no creía en mí Cuando apenas estaba empezando En fin De los que hemos causado más gracia últimamente De los que he leído Entonces, les contaba, bueno Algunos ejemplos entonces de esto del humor de la empresa Bar Minerals, esta empresa gigante De la comédica Donde su creadora CEO Leslie Blochek Hace algunas cosas de humor Porque ella cree Ella dice Yo no soy Yo no soy chistosa Pero creo En el poder del humor ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo usa? Que son algunos ejemplos que todos podemos hacer Por ejemplo Cuenta anécdotas Mostrando su vulnerabilidad Adelante de la gente de menor rango Que ella De menor rango Me refiero como a cargo Digamos De menor De menor rango Eso lo hace pensando Y siempre diciendo como La gente me tiene miedo Por supuesto Yo soy la CEO Quiero que se sientan cómodas El humor Es una tremenda herramienta Para esto Para que podamos llegar A hablar de igual a igual ¿Ya? Entonces lo hace de esa manera En las reuniones Por ejemplo Hace un calentamiento físico Antes Y después le pregunto a la gente ¿Y ustedes por qué hicieron así? ¿Por qué elegiste ese sombrero? ¿Por qué elegiste esa blusa? ¿Ya? Y cuando le pregunto a mí ¿Por qué? Para comprimir No tiene No tiene Mayor cosa que eso Que eso es clave Para poder tener reuniones Más Más livianas Digamos Y Se sacan los zapatos Ese tipo de cosas Como más Que se pueden ver Como excéntricas Pero no es excéntrica Es que lo hace a propósito Estratégicamente Para lograr el ambiente Que ella quiere lograr Para generar emociones positivas Porque el humor Se trata De generar emociones positivas De generar mayor bienestar Creatividad Productividad ¿Ya? Y eso es para mí Una de las principales cosas Que tiene el humor Y de la Como los principales mensajes Y beneficios Que tiene ¿Ya? Sobre todo Para esta época Que necesitamos Tener la mayor cantidad De tiempo En una emoción positiva Y el humor Para eso es Claro Está también El caso de Virgen No sé si conocen A Richard Branson Que es un excéntrico Muy divertido Digamos Que hace este tipo de cosas Entre otras Y hay una anécdota Bien entretenida De él Que cuando se juntó Con The Elders Que son como un grupo De líderes De líderes A nivel internacional Que está Jimmy Carter Confiananti De Gabriel Entre otros Cuando la CEO Le presentó El programa Dijo ya Esto es lo que vamos a hacer En esta reunión Y dijo Esto es una lata Yo no voy a hacer esto La mitad vamos a hacer Jugada y hacerlo bien Y la otra mitad vamos a trabajar Y pero come la cuestión Ya Lo logró Lo hizo Le enseñaron a uno A nadar Que no sabía nadar O de donde la risa Y esos momentos Después Ellos mismos dijeron Que fueron los más productivos Donde más salieron ideas Donde más acuerdos lograron Ya Y eso también es una De las razones De Richard Branson De implementar el humor Aparte que a él le encanta Por supuesto Lo transmiten Toda la compañía Incluso Con ese tipo de personas Que creen que Cómo nos vamos a gastar Ese tiempo Se hace Ya Y funciona Y el último Southwest Airlines Que es una de las De las empresas De la aerolínea Más rentables del mundo Y tiene incluido En su En su Motor Como parte De sus valores El humor Desde La selección Del personal La gente Que no tiene humor Cuando conversan Con ella al principio No lo contratan Aunque tengan Las capacidades técnicas Y a partir de eso Cuando ya saben Los talentos Que tienen La dejan ser No le restringen En nada Solo piden Sentido común ¿Ya? Entonces ahora les quiero Mostrar un video De cómo hacen ellos La explicación inicial De cómo A la derecha A la izquierda Atrás ¿No es cierto? Como explicando Las normas de seguridad Como la hacen En Salwood Airlines ¿Ya? ¿Cómo la hacen en Salwood Airlines? ¿Ya? ¿Cómo la hacen en Salwood Airlines? ¿Por qué la hacen en Salwood Airlines? ¿Wow La� nauc cansación ¡Suscríbete al canal! 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 No matando a la gente, sino que teniendo claro que el humor es un arma de doble filo. Y esto es muy importante. Yo me he encontrado con muchas empresas donde existe una cultura de humor, pero una cultura de humor agresiva. ¿Ya? Donde se ningunean, donde el humor sirve para denigrar, ¿ya? O para reírse mucho de sí mismo, para grabar, que tampoco es bueno. Entonces, siempre pensar en el humor constructivo, el humor que une, el humor donde nos reímos de lo que está pasando y no del otro. ¿Ya? Entonces, partiendo de por ahí, porque también mucha gente me dice, ya, pero esto puede provocar esto, o esto puede, en el fondo, hacer que sea más evasivo. Y no se trata de eso, ¿ya? No se trata de que sea pura fiesta y puro chiste, porque eso también es destructivo. Sino que se use el humor en instancias, no como Steve Carey, en el fondo, que uno puede decir, ah, ese jefe es chistoso. Sí, pero lo usa justo de la manera que no hay que usarla. Michael Scott no es el jefe soñado, digamos, él trata de usar el humor. ¿Y qué es lo que le pasa? Que no es auténtico, es de mentira. Él trata de hacer choro, trata de gustarle a la gente, trata de caer bien. Pero no lo logra. No lo logra porque él es una persona que es insegura y que usa el humor como una manera de agradar. Pero cuando no es verdad, no funciona. Entonces también es otra cosa bien importante a tener en cuenta. Si tú quieres ser un líder que permite el humor, que se viva dentro de la organización, tienes que ser tú. No importa que no seas gracioso. Eso es súper importante, ¿sabes? No importa, tú permítelo. Que exista. Si te dicen un chiste, no lo restes. No te enojes, ¿ya? Permite que exista, que sea parte de la cultura de la organización. Entonces, ¿cómo usamos el humor? Bueno, nosotros desde nuestra mirada, desde Comedicor, usamos el humor de manera estratégica, el diseño de las intervenciones que realizamos en las empresas, pero como un lenguaje, o sea, la manera que nosotros nos relacionamos con el resto, en la manera que entregamos los conceptos, los contenidos, las charlas, los talleres, va incluido el humor. ¿Ya? No son stand-up comics. Siempre me preguntan, ¿ustedes son stand-up comics? No. Podemos hacerlo, pero no. Sino que se usa parte como un lenguaje más liviano, que tiene cosas entre medio y divertidas. Como una herramienta. Una herramienta dentro de los procesos de aprendizaje es clave. ¿Ya? Cuando tú estás en un ambiente donde se usa el humor en el aprendizaje, está comprobado que aumenta mayor, tienes una mayor tasa de acordarte de lo que aprendiste, de acordarte en largo plazo, de bajar las barreras, de entregarte al momento, de conectarte con lo otro, de decir la verdad. ¿Ya? Entonces el humor como entra en las dinámicas, de las herramientas también. Y de la estrategia. De la estrategia cuando vas a crear algo que tú quieras en tu empresa, ¿cómo puedo yo introducir el humor como parte de la estrategia para que tenga todos los beneficios que el humor tiene? ¿Ya? Entonces no es un trabajo de, ya nosotros somos simpáticos, decimos chistes, traemos el comediante a fin de año, que eso pasa mucho. No es solo eso. ¿Ya? Y en esto quiero como relevar el valor del humor, que cuando se usa el humor, se generan cambios en las personas y en las organizaciones. ¿Ya? Podemos usar el humor en todas las instancias, las capacitaciones, cuando estás aburrido, cuando quieres conectarte con alguien, en vez de retarlo, decirlo con humor, aunque esté enojado, cuando celebre, de entregarlo como regalo, en vez de darle una gift card, dale una entrada a un espectáculo. ¿Sí? En el fondo empecemos a implementar el humor como parte de la vida de la empresa, porque es una herramienta para trabajar de manera seria los desafíos personales y los desafíos de la empresa. ¿Ya? Eso les quería decir, por favor. Estoy abierto a todas las preguntas que tengan. Aquí estamos, aquí estamos todos, creo. Ahí uno me ve. Ahora sí, invitarlos a todos a dejar sus preguntas y respuestas en el módulo de preguntas y respuestas, para que podamos ir conversando sobre lo que, como planteó Javiera, también podamos ir haciéndole preguntas a Wendy, a Daniela, y podamos ir compartiendo miradas. Desde la introducción que hice, mi única complejidad hoy en día es, si es insensible hablar del humor en tiempos difíciles. Para conversar, para conversar, ¿no? Para, 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 es una, es una, es una provocación, más bien. ¿Se escuchó, no? ¿Sí? Sí, se escuchó, también. Tenemos una pregunta abierta que estás poniendo aquí para que nosotros empecemos a hablar acerca de eso, ¿no? ¿Eso es? Sí, bueno. Creo que sí. Claro que sí. Sí. Oye, Wendy, te puedo hacer una pregunta y es un poquito limpiarlo con lo que está diciendo Tomás. O sea, el humor, para mí claramente es algo que uno puede entrenar en las personas, por algo tú tienes, digamos, tú haces este desarrollo dentro de las organizaciones en distintos ámbitos a través del humor. Y lo que quería preguntarte un poco, como lo que ha pasado últimamente con la pandemia, etcétera, ¿cómo ha sido esta apertura de parte de las empresas hacia, digamos, hacia recoger o hacia recibir el humor dentro de ellas? ¿Sí? A ver, yo daba talleres a empresas desde el 2005 hasta que empezó la pandemia. Perdón, me equivoqué, no, pero yo soy así, discúlpenme, que lo quería hacer a Javiera, pero bueno, Wendy. Ah, dale, 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 dale. Javiera, responde. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Entonces tú me estás preguntando, ¿cómo lo han recibido la empresa? Específicamente. Verás el periodo de la pandemia, que es lo que justo estaba diciendo Tomás, que es como el periodo complejo, ¿no? Cómo uno puede absorber esto y cómo se puede entrenar. Porque me parece una temática súper linda, humana, y que nos conecta con nosotros y con lo mejor de las personas. Exactamente. Esto, mira, hemos tenido mucho más trabajo que antes de la pandemia. Lo cual para nosotros es excelente en el sentido de que esto se está como entendiendo que el humor funciona y sirve para esto. Eso nos gusta mucho, ya nos están pidiendo, en el fondo, ya qué podemos hacer porque la gente está estresada, el humor, bacán. Somos una herramienta, también está el mindfulness, también está... Hay un montón, ¿ya? Pero nosotros creemos en el humor porque funciona o no ha funcionado. ¿Qué resultados vemos? Vemos en los procesos más largos, se ven como principalmente como van cambiando las relaciones entre las personas, que son relaciones más auténticas. Porque logran, tú cuando usas el humor, ya logras conectar con el otro. Te estás riendo lo mismo, ya tienen cosas en común y algo bonito. Principalmente eso y también el tema del uso de la... Que ahora es clave, de la creatividad, de la capacidad de resolver problemas. Cuando tú usas el humor, principalmente antes de procesos creativos, como un brainstorming, no puedes decir ya. Ahora las mejores ideas, por favor, y si se equivocan, lo reto. Pero es al revés, y ya hay estudios también comprobados que cuando se expone al agente humor previo a la resolución del problema, incluso se llega a duplicar la resolución de desafíos creativos. Entonces, eso también es algo que hemos visto que pasa, que ocurre. Y también, obviamente, los niveles de estrés que bajan. Esos son más momentáneos, pero si se logran hacer procesos más largos, empiezan a verdurar porque ya empiezan a desarrollar su sentido del humor. Estos son los ejercicios que nos les da y las herramientas que ellos empiezan a desarrollar. Y esa es la idea, ¿no? Que no sea como un spot, no que... Procesos. Sí. Y tú, Wendy, antes de... Ahora sí. Ahora sí, sí. Wendy, ¿no escucháis? Perdón. Estaba mirando las preguntas que estaban haciendo. Hay preguntas en la caja de preguntas. Ah, bueno, aquí están, sí. Lo que te estaba diciendo, en el fondo, cómo, en México, cómo ha sido lo que tú haces con el efecto de la pandemia, de lo que estamos viviendo todos, todo el planeta. En México, no tengo la menor idea. Te puedo decir en Perú. En Perú. Acá, bueno, yo no estoy dando talleres para empresas porque los talleres que doy yo tienen, o sea, están conectados demasiado con el clown. Entonces eso exige una proximidad física, mucho juego, mucho reírse y muy cerca. Y entonces no encontré la manera de que el taller tuviera la misma fuerza que tiene cuando es en presencial, hacerlo en virtual, ¿no? Lo que sí he hecho muchísimo y que subió así fue conferencias. Y claro, mis conferencias tienen mucho de reflexión, pero están guiadas por el humor, ¿no? O sea, yo siento que el humor te abre la puerta, que hace que la gente no esté tan, este, como, ¿no? A ver qué me vas a decir, sino que se relajan y luego, ¿no? Lo mismo que pasa en una obra de teatro. Yo tengo un personal que se llama Cuerda, que empiezo con mucha gracia y cuando la gente ya está ahí relajada y voy y dice, ah, ¿no? El puñal que ponía este Javiera de este humor que entra así como con más facilidad porque la gente está dispuesta a escucharlo, ¿no? Tomo lo que decía Tomás sobre el humor en momentos difíciles, ¿no? Cuando es un tema de muerte, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en hospitales, con Bola Roja, un proyecto que tuve durante 15 años, hasta el 2016. Y es muy loco, ¿no? Porque no te imaginas, por ejemplo, payasos en un hospital, como no te imaginas payasos en una empresa, ¿no? O en una zona de desastre donde acaba de haber, pues, no sé, un gran terremoto como hubo acá hace algunos años y fuimos con los payasos, este, entonces es como, o sea, te queda en la cabeza como, ¿qué pasa ahí, no? O sea, o qué pasa cuando vas a una empresa. La primera vez que fuimos a clanear una empresa entramos medio asustados porque no sabíamos qué iba a pasar, nunca lo habíamos hecho así, ¿no? O sea, que no hubiera un evento donde la gente estaba sentada en un sitio, sino entrar a las oficinas. Y entramos como, que nos sirvió, ¿no? Porque estaban, era una oficina tipo estos laberintos, que son como parecitas chiquititas, y comenzábamos a soplar burbujas que se iban apareciendo mientras la gente estaba trabajando y de repente, ¿qué es eso, no? Y se asomaban y alucinamos porque parecía que hubiéramos sido ahí todos los días, ¿no? O sea, nos recibieron con una facilidad que de verdad nos sorprendió muchísimo, ¿no? O sea, fue fácil, o sea, no hubo ni un poquito de resistencia a que estuvieran estos payasos ahí, porque además llegábamos, como llegábamos al hospital, ¿no? Que no es que, ah, jaja, ya llegué, sino, ¿no? Vas midiendo, o sea, creo que el humor también se trata mucho de tener este criterio de darse cuenta cómo está la situación, cómo están las personas, y entrar en el mismo nivel para luego subirlo, ¿no? No es llegar a, ah, jaja, o con la muerte, ¿no? Ahora también, o sea, cómo hablas de eso, o llegar como payasa a un paciente que me dice, cuando le pregunto, ¡ay, acá está, estoy buscando hace rato, ¿no? Y me dice, este, acá, pues, esperando la muerte. ¿Qué le contestas? ¿Qué haces ahí, no? Entonces, si él quiere hablar de eso, es porque está listo para hablar de eso. Ah, no me digas que la muerte va a pasar por acá, ¿no? Y me dice, ¿a qué hora va a pasar, no? Y a dónde nos llevará, yo estoy pensando que cuando yo me vaya, me voy a encontrar con mi papá, con mi mamá, con mi perro, con mi exnovio. ¿Tú con quién te vas a encontrar? Entonces, y de repente estás hablando de ese tema, porque es desde lo ligero, ¿no? A veces nos asusta, ¿no? Decía Javiera también, nos asusta ciertos temas, o cómo tratar esto, cómo tratar lo otro, pero si viene de allá, es porque la persona ya está lista, ¿no? Para tratar un tema así. Este, eso. Bien. ¿Tomi? ¿Tú? ¿Tomi? Esto me parece que no. Estoy aquí, estoy aquí. Lo que pasa es que en paralelo, mi introducción generó algunos impactos, pero estoy aquí escuchándolas. Más que nada quiero invitarlos al público a hacer preguntas. Hay algunas preguntas acá en el módulo de preguntas y respuestas. Hay algunas para Javiera, pero creo que podemos también compartir todo. No sé si Javi, tú puedes leer la primera vez con Carlos, Toto, y después de ir abastando. Dale, dale, dale. ¿Cómo maneja el cambio cuando llega una organización que a ciertos niveles está acostumbrada a usar el humor en modo bullying? Excelente pregunta, Juan Carlos. Primer paso, mostrarles que es humor no bueno, que se den cuenta de lo que están generando. Ese es el principal problema. Las personas no somos malas, no queremos hacer daño, simplemente no sabemos la forma, en la mayoría de los casos. Entonces, eso pasa mucho también desde jefaturas hacia colaboradores, digamos, donde existe como este trato de humor, de humor más agresivo-pasivo. Y ahí empieza un trabajo de coaching, de coaching con él, para reflejarle lo que también pasa, lo que nosotros vemos, digamos, en el ambiente, y de que como su estilo no es el apropiado. ¿Ya? Y eso lo direccionamos hacia un estilo más apropiado. Se lo mostramos en los talleres que hacemos, en el coaching que hacemos nosotros, lo aplicamos y lo mostramos con el ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esa manera va cambiando poco a poco la manera en que se hace humor. Y cuando cambia el jefe, cambia el líder, cambia para abajo. Esa es como la primera, es como el ABC, digamos, de cuando uno trabaja con una empresa. Siempre. Siempre a partir de arriba. Así se generan los cambios. ¿Quieren que siga leyendo yo? Yo acá estoy, no sé si yo leo la segunda pregunta. Me encanta el concepto. Dani, no sé si ustedes quieren decir algo también en respuesta a la pregunta. Pero es para no, para no. Es para no. También todos. A mí me ha pasado sí de ver eso, ¿no? Como dice Javiera, viene, o sea, si el de arriba hace eso, todo lo que haga el de arriba va a bajar. O sea, si trata mal a los nuevos, todo el mundo va a decir, ah, se trata mal a los nuevos. Trata bien a los nuevos, la gente trata bien a los nuevos. Con el bullying, lo que sí he visto mucho acá es esta chacota que la detesto, con las mujeres, por ejemplo, o cualquier cosa que pueda ser tomada en doble sentido, cualquier palabra que pueda ser, pero de lejos tomada en doble sentido, como que, ah, jajaja, ¿no? Y me ha pasado estar en varias empresas que las mujeres tienen mucho miedo de hablar porque es como, o sea, tienes que estar pensando en que tus palabras, ninguna puede ser asociada con doble sentido y entonces las tienes a todas amarradas, ¿no? Y me ha pasado cuando doy talleres así que la tengo que frenar en una, ¿no? Pa, yo soy bien brusca para eso, ¿no? O sea, como no me gusta nada cuando pasan esas cosas, freno en seco y medio que las mujeres es como, ah, ¿se le puede decir una cosa así? Sí, o sea, no dejen que esto pase porque, o sea, porque parece como que todos ya probaron, ¿no? O sea, tú llegas y te das cuenta que todos ya están de acuerdo con que así es y que esas cuatro personas siempre se van a burlar y entonces hablan pero con miedo, ¿no? Y hay algunas que se atreven y hay otras que no hablan pero de ninguna manera para que no pasen. Este, y claro, y hay que ver quién está arriba, ¿no? O sea, seguramente desde ahí empieza todo el problema y hay que ir arriba, ¿no? A cambiarlo ahí. Yo tenía una pregunta que podía comentar de eso, lo que pasa es que a mí me pasa que el humor en Chile es un poquito como castigador, ¿ya? En términos como que somos una cultura que los chilenos nos reímos poco, acostumbramos como a estar más serio, queremos parecer profesionales y que en realidad la sonrisa, hay un dicho que yo lo escuché desde chica que es como la risa abunda en la boca de los tontos. Entonces, nadie quiere parecer tonto ni nada por el estilo y la verdad es que uno crece desde chiquitito con eso y yo creo que eso ha sido como que se ha inundado transversalmente, sobre todo como en las grandes ciudades, si uno va a provincia, la gente es más relajada, siempre anda con una disposición como abierta y muy calia y muy llana y ser ellos mismos y ser auténticos, en ese sentido, eso es lo que yo he visto. Y me pareció súper interesante lo que acaba de comentar, Javier, en relación como a las empresas, que también si uno, esto es la empresa, pero también si uno baja un poquito más hacia los niños, el bullying también está súper presente en los niños. Entonces, y es reírse del otro, ¿no? Reírse, hacemos humor, pero hacemos humor en relación al otro y no en relación a que seamos un humor distinto, digamos, un humor, digamos, de nosotros o reírnos a nosotros mismos. A mí me encanta reír porque por muchas razones soy súper volada, bueno, lo que sea, cuando bailo me río y lo paso bien y me comunico con una sonrisa también con la otra persona, ¿ya? O sea, yo me siento más relajada, me producen muchas cosas, hemos visto que la risa, digamos, el tener un estado anímico, la risa ayuda mucho en ese sentido, en la parte muscular, en la parte respiratoria, cardiovascular, bueno, para qué decir todas las hormonas de la felicidad. Entonces, siento que hemos quitado de nuestra vida como profesional el humor. Entonces, la cosa linda, la cosa, los colores que hablaba Tomás, la risa. Y, y nada, yo siento que hay que ser súper consciente de como abrazar eso, de ser uno mismo en ese sentido. Y, y así soy. Oye, yo quería hacer un comentario porque está apareciendo en varias, en varias, en varias preguntas en el chat. Y puede que yo esté equivocado, yo no tengo la verdad, pero yo soy de formación de publicista, pero a la vez soy muy cuadrado en mi Virgo, en un Virgo perfeccionista. Me costó mucho tiempo creer en mi creatividad, en mi potencial creativo. Hasta el día de hoy, creo que por ahí mi mamá me está viendo en el sentido en el sentido que ella es la más feliz hoy día de verme más segura sobre, más seguro sobre, sobre mi potencial creativo. Pero, yo estoy yendo un poco más para atrás. El humor es parte de un lenguaje creativo, para mí, puedo estar equivocado, que tiene que ver con que tú te conectas con cosas genuinas y eres capaz también de abrirte desde los sentimientos, de reírte de lo malo, de lo bueno, con respeto, no es bullying, es humor. Y tiene que ver con el potencial creativo de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy pésimo para los chistes, pésimo, mal. Creo que también como lo escucho bien, como que se alarga ese espacio entre que termina el chiste y hay que reírse, entonces yo como que la risa sale como diez minutos después. Entonces, pero sí me considero una persona desde el punto de vista como de la alegría, que puedes conectar lo genuino, lo emocional, muy fuerte para movilizarse estas cosas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Cuando hablo también de la creatividad, nosotros desde People and Panel tenemos una unidad que se llama People Color que tiene como objetivo en el fondo utilizar las disciplinas artísticas como movilizador de cambio o desarrollo de personas. Y cuando digo disciplinas artísticas pasa desde el humor, porque hicimos un circo en algún minuto, hasta la música, la pintura, la magia, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuento esto? Porque están saliendo preguntas ahí que también tienen que ver con la diversidad. La diversidad desde el punto de vista de cómo tú te enfrentas al humor. Porque yo, no entendiendo los chistes, me río de eso. O sea, yo no me considero humorista, pero también tengo la capacidad de re inmenso. Cuando hablo de diversidad, hablo de que todas las personas hoy día, desde la edad, desde los diez hasta los cincuenta años, desde los roles, desde la asistente o la persona que puede estar, no sé, apoyando en la limpieza, hasta el gerente general corporativo de una organización, tienen posibilidades de conectarse con su yo creativo. Y cuando eso se junta, se junta en el mismo nivel, porque suele pasar que siempre las actividades de desarrollo de talento se hacen como en un segmento y no integrando todos los segmentos, cuando se juntan todas esas instancias y se entiende la diversidad del otro desde el punto de vista, no de lo que le falta, sino de algo distinto, diferente que tiene que aportar, se transforma en una bomba atómica para todos, desde el punto de vista del desarrollo personal. En People Color nos pasó muchas veces que era muy divertido, porque estaba el gerente general y estaba también una persona de los primeros niveles, por decirlo así. Y claro, debido a las decisiones creativas que se tomaban en conjunto, el gerente general de repente quedaba en la última fila del grupo de baile y esa primera persona que en el fondo tiene menos responsabilidades hoy día quedaba como en primera fila. Entonces también se producen cambios en el ego desde el punto de vista de esas posiciones. Pero cuando una persona cambia y dice tengo 50 años y las personas que tienen 50 años quizás tienen menos posibilidad de conectar el humor con lo corporativo, esto también es entretenido, porque tiene que ver con cómo hacemos ese puente más interesante y cómo acortamos esa brecha. Cuando definitivamente te sale todo más fácil es menos entretenido. Entonces es mucho más entretenido cuando tú tienes 50 años y no sabes unir las cosas, porque el humor y las disciplinas artísticas permiten unir, permiten encontrarte contigo, permiten sacarte la corbata y saber cuál es el personaje verdadero que tienes adentro y creo que el humor tiene como esa capacidad de... Es bien paradójico porque acá Wendy quizás me va a retar pero el clown generalmente tiene una vestimenta, una nariz, un maquillaje, pero finalmente cuando te conectas con el clown también te conectas con tuyo interior, no con el disfraz por decirlo así, sino con el niño que está adentro por decirlo así. Entonces, de repente desnudarte de ese personaje corporativo, de esa corbata, de ese discurso, de eso que tenemos que estar como en oficinas perfectas o con fondos perfectos, ahí la daño y la daño y la daño es opción de cada uno, yo hablo de lo genuino, cuando destapas todo eso empiezas a encontrar tu propio yo y ese encuentro con tu propio yo es muy poderoso. Entonces solamente quería hacer este punto porque no solamente se trata de humor, sino yo creo que un paso más atrás se trata de conectarte con tu yo creativo por decirlo así. Y todos, todos, absolutamente todos tenemos un potencial creativo algunos más molestosos que otros, algunos más más tirposos que otros, pero todos. Lamentablemente vivimos en una sociedad que se ha encargado un poquito de moldear esa creatividad a través de la educación y todo eso, ese es mi punto de vista, no estoy en contra de los colegios ni nada de eso, pero cuando encuentras ese yo creativo a cualquier edad, en cualquier rol, en cualquier momento de tu historia, es maravilloso. Así que solamente quería hacer el punto desde que no es el humor la única llave. Puede ser el canto, puede ser escribir poesía o puede ser definitivamente encontrarte con la naturaleza como cualquier disciplina que tenga que ver con conectarse con las incertezas, con las no certezas, por decirlo así. En el sentido de que nos han acostumbrado que uno más uno es dos y que si yo hago esto se produce esto, pero de repente que si yo hago esto otro se produce algo más poderoso. Entonces, esa es como mi invitación a toda la gente que está haciendo preguntas desde el punto de vista de cómo llegar con el humor hacia los más altos, porque generalmente los más jóvenes son como más abiertos a este tipo de cosas y es difícil, pero se puede y se puede implementando actividades para todos en el mismo nivel integradoras desde el punto de vista de es una organización completa, no es un bloque de liderazgo, no es un bloque de la primera línea, la organización es la persona que limpia hasta el CEO general, creativo, director internacional, esos cargos que parecen párrafos y que obviamente son muy importantes, pero tienen el mismo impacto en esa organización y obviamente también tienen el mismo impacto en la vida de todas las personas que trabajan. Yo estoy hablando muy fuerte porque generalmente hablo fuerte y porque tengo un problema de calibración con el implante, pero no se asusten. Está bien, Tommy, se entendió súper bien el punto súper valioso de conectarse con uno finalmente tiene que ver un poco con eso, ¿no? Hoy hay unos comentarios súper interesantes también que van en relación a lo que estábamos hablando de Mauricio Saez que decía muchos de los avanzados de edad de los 50 que decimos en un discurso que la inteligencia y la risa no van de la mano. Yo me creí en el trópico donde la gente es más alegre y menos tontos graves que la mayoría en Chile. ¿Cómo aprender a reírse con el lugar de reírse de otros? Finalmente, en el fondo dice que los jóvenes también tienen que son mucho más plásticos en ese sentido. ¿Sí? No sé si ustedes vieron algún otro comentario y me llamó la atención eso. Javi. Tenemos más preguntas, Javi. Si me da un minuto los invito a todos a votar por las preguntas porque si votan podemos saber cuáles les parecen más interesantes para responder porque no sé si vamos a poder responder todas. Pero, por ejemplo, los emoticones del WhatsApp ¿ayudan a quebrar el hielo? ¿Ayudan? ¿Sí? Sí. ¿Qué opina la Dani? También. Sí. Los emoticones y los stickers. Los que mandamos antes del Zoom. Sí. Yo tenía que dar una charla sobre el que no quiero aceptar la autoreferente pero una de mis debilidades más importantes y que suerte que me di cuenta en algún minuto porque me aburren es el manejo político corporativo de carrera como quieran llamarlo. Me cansé mucho sobre todo en la época que trabajé para la fusión de LAN con con TAM Brasil está respondiendo lo que políticamente todos esperaban porque o estar actuando políticamente frente a todo lo que esperaban sobre todo en una agencia de publicidad que es una agencia creativa y me cansó mucho porque genera mucho detalle cuando tienes que en el fondo no se trata de mentir sino de como comportarse bien y que lo entiendo hay un mundo hay un mundo donde hay ciertas convenciones que hay que respetar que son convenciones acordadas por todos pero pero de repente estas convenciones nos están matando entonces están matando la creatividad están matando están matando muchas cosas entonces ¿ahora? este nada por lo que estás diciendo estaba pensando me vino lo del payaso el payaso tiene como unos arquetipos ya hay el el clown el blanco hay el agusto hay el contragusto si han visto circo alguna vez el blanco puede ser el dueño del circo el presentador del circo o puede ser estos que están todos bonitos maquillados bonitos con sus trajecitos impecables el agusto que está todo la boca gigante los zapatos gigantes que es torpe todo se le cae todo lo malogra el contragusto que es más torpe que el agusto ese es el que se ríe diez minutos después del chiste ¿no? entonces tiene otro ritmo tiene otra forma de hacer las cosas no se le cae todo se olvida bueno entonces y esos tres arquetipos funcionan unos con unos y otros con otros por ejemplo si tú pones dos blancos que es el adulto el que sabe cómo hacer las cosas y que quiere tener todo bajo control no va a funcionar si pones un blanco con un agusto sí funciona hay uno que sabe qué hacer hay el torpe en relación al humor funciona si pones dos agustos también funciona dos contragustos no funcionan porque no tienen norte no saben a dónde van entonces cuando nosotros entendemos cómo somos o sea así como en el payaso hay esos arquetipos nosotros también tenemos ciertas maneras de funcionar y hay personas con las que no funcionamos y hay personas con las que sí funcionamos y entonces tienes un contragusto por ejemplo en un estudio de abogados ¿cómo haría ese pobre contragusto que todo se le cae que todo se olvida que siempre uno entiende ¿no? pero su papá le dijo estudia este derecho porque yo soy abogado y entonces terminó metido en un mundo donde tiene que caminar de una manera vestirse de una manera parecer que tiene todo bajo control y entonces se pasa ocho horas al día luchando contra su naturaleza porque su naturaleza es otra y hay muchísima gente así que está metida en lugares donde no porque no le da el espíritu para eso y es bien importante lo que tú decías de encontrarse a uno mismo y creo que a mí en mi caso el payaso seguramente con otras técnicas artísticas también pero el payaso te obliga a quitar decías tú que parecía que uno se pone se pone la nariz se pone el vestuario se pone los chistes y es no hacer una escultura en piedra agarras el bloque en piedra y comienzas a sacar lo que sobra que son todas estas cosas todas estas murallas que nos hemos construido todo esto que queremos parecer la imagen que queremos dar y de pronto te comienzas a acercar eso a ti y a saber cómo eres tú y cuando empiezas a tener confianza en lo que tú eres y apostar todo a ti yo estoy haciendo el comentario porque a mí me costó mucho el manejo político de carrera y me me generó muchos problemas problemas en términos de siempre me acuerdo de una discusión que le dije a mi cliente yo no puedo decir lo que tú estás diciendo a tus clientes porque es mentira o sea no es mentira no es entonces no puedo entrar en ese conflicto si te puedo ayudar a creativamente a solucionarlo pero estoy poniendo esto como ejemplo porque porque se está traduciendo mucho hoy día al teletrabajo en el sentido de que y nuevamente no estoy criticando a la Dani ni nada sino que estoy viendo un fenómeno natural hoy día tuvimos que forzadamente empezar a transmitir desde nuestras casas que nuestras casas no son oficinas pero sabemos perfectamente que en nuestras casas pasan un montón de cosas como datos perros niños gritando suena el timbre pasa el teléfono etcétera etcétera y hemos estamos empezando a tratar de mostrar este escenario donde estamos en estas casas empezar a transformarlo como en en algo corporativo que no es o sea es una casa es un espacio donde tú vives y pueden ocurrir miles de cosas y cuando ocurren esas miles de cosas son normales es parte de la vida es genuino y esa genuinidad eso es genuino cuando tú tratas de apartarlo en vez de ayudarte te aleja desde el punto de vista de que eres tú con tu valor con tu persona con tu casa atrás etcétera etcétera sé que hay personalidades y personalidades no estoy diciendo que eso tiene que ser obligatorio para todos sino que es una casa no puede estar pasando otra cosa no es un no es un no sé no es un show entonces así hay algo que me gusta de la pandemia es que destruyó o bajó o como quieran decirlo se cerraron los teatros corporativos estas oficinas donde todos tenemos que ser como como si fuéramos como si fuéramos perfectos donde nadie llora donde nadie se emociona eso nos está haciendo mucho daño y yo no estoy diciendo que nos pasemos para el otro lado pero sí estoy diciendo que hoy día las empresas son personas y si las empresas son personas las empresas lloran las empresas sufren las empresas tienen ideas las empresas se ríen en momentos y momentos respetando todos los espacios de diversidad y la humanidad siempre va a ganar puntos en lo que tú en lo que tú quieras lograr de si lo usas bien si lo usas genuinamente aquí voy a que si tú estás en una entrevista de trabajo con un fondo así con luces como si fuera un noticiario de televisión está bien se va a ver perfecto pero te va a ayudar mucho más de repente a decir no sé tengo que parar porque suena un timbre estoy inventando estoy inventando pero hoy día generar esos vínculos que tienen que ver con cómo traspasamos las pantallas tiene que ver con eso genuino más que con estar actuando en estos personajes corporativos perfectos y ahora me callo porque me inspiro y me pongo a hablar y se me vienen todos los políticos encima etcétera etcétera como tener estas conversaciones reales sin show sin pirotecnia sin este teatro corporativo te encuentro toda la razón me encantó tu discurso inspirado oye sigamos leyendo los comentarios yo no tengo un juego eso sí pero un juego que me acabo de inventar no sé si me me gustaría que ustedes que nos hiciéramos que ustedes hicieran preguntas ¿qué le preguntaría que le preguntaría Javier a Wendy o la Dani a mí o lo que quieran no a mí porque yo voy a ausentarme dos minutos pero entre ustedes mismos perfecto yo quiero hacer una pregunta y que también que es de mi interés porque tengo niños chicos y la hace también Alexandra Villagran y ella dice que si es que dice que estamos apuntando más bien en el ámbito laboral pero es factible soñar que el humor como herramienta puede ser introducida en la educación para potenciar el humor en los niños se te encuentro bonito tocar ese puntón no sé Javier a Wendy yo tengo un sueño frustrado que no logré hacer que lo quería hacer con bola roja que era hacer esos talleres que daba cuando daba talleres de clown una cosa muy fuerte que pasaba era que toda la gente que estaba en el taller eran dos días de taller seis horas cada día terminaba y me decían no puedo creer que quiero tanto a estas personas que las acabo de conocer ayer porque el humor integra a la gente de una manera espectacular porque están todos en la misma situación hay juegos donde todos fracasan donde se sienten ridículos pasan un montón de cosas entre ellos y se siente como un clan al final una tribu así que ha pasado por un montón de cosas en esos dos días y mi idea era hacer como lo que hacíamos en el hospital de ir no sé dos veces por semana o una vez por semana a la misma sala con los mismos niños y estábamos ahí no sé media hora y era pues ahí 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 yo decía qué pasa si hacemos lo mismo pero en un colegio entonces visitarlo con algún no sé para valores por ejemplo o no sé enseñar algo pero ir como constantemente y pensaba que si hacíamos talleres de clown pero claro ahí el problema viene es como quién va a dictar tantos talleres de clown en tantos colegios que existen porque no es fácil enseñar clown pero yo estoy segura que si tú metes talleres de clown en un colegio por ejemplo el bullying o sea desaparece de todas maneras porque se van a ver de otra manera se van a querer de otra manera y ya no vas a poder pues atacar a alguien con quien acabas de estar jugando con quien te han pasado cosas ya lo vamos a hacer yo te ayudo Wendy todos ¿qué les parece la risoterapia? pregunta Jaime el manejo de las emociones le pregunto a la actriz ¿esto también sirve? la actriz eres tú Wendy yo creo sobre la risoterapia yo tengo sentimientos encontrados ya porque este cuando empecé yo a trabajar como clan hospitalario justo se dio el boom de la risoterapia y entonces cuando salían en los medios de comunicación acá del trabajo que yo estaba haciendo con Bola Roja lo vincularon inmediatamente a risoterapia y nos comenzaron porque apareció la risoterapia y nos comenzaron a entrevistarnos entonces yo dije pues será pues no porque no sabía bien qué era y después cuando me he enterado más de qué era son terapias que usan la risa para todos los beneficios que ya hablamos para la salud pero es como reír o sea ríete no importa cómo entonces yo decía oye pero en el hospital entonces para qué nos entrenamos tanto pongámosle un video de una película graciosa si lo que quieres es que se rían para qué tanto entrenamiento para qué va a ir un payaso contémosle chistes hagamos eso porque es reírse aunque no tengas risa o sea jajajajajajajaja o sea finge la risa y eso te va a producir cosas en el cuerpo entonces ahí me hizo le pregunté a Pacha también porque justo nos conocimos en el 2004 o 3 por ahí y justo seguí esta cosa de la risoterapia le dije oye eso de la risoterapia me dice yo no hago eso me dice porque no estoy yendo ahí para que se rían o sea no es el único objetivo entonces me parece bueno de hecho hay hospitales donde tienen salas de risoterapia y la gente va y les ponen cosas para que se rían porque eso les hace bien a la salud mi trabajo yo no lo siento asociado a la risoterapia porque porque no siempre va a ser de risa o sea yo tengo que ver qué está pasando y conectarme en el lado donde yo me pueda conectar no necesariamente para que se rían no es mi meta lograr una risa es conectar con la persona y acompañarla y que se pueda ver a través de mis ojos en toda su hermosura y quitando la circunstancia o sea eres una persona no eres una enfermedad no eres un preso no eres alguien que se está muriendo eres una persona que está pasando por esa circunstancia y creo que el payaso del estilo al menos que yo trabajo hace eso que como yo me quito todo te puedo ver a ti también sin tu circunstancia y ahí conecto contigo la autenticidad de los dos yo estoy de acuerdo también a mí tampoco nunca me ha cerrado mucho el concepto de la risoterapia y nosotros no lo hacemos son distintas cosas pues les entiendo ¿no es cierto? son distintas cosas por lo que entiendo la risoterapia claro cada corazón distinta ¿cómo? claro claro la risoterapia te hace como forzar la risa ¿no? para nuestra visión para mí es como tú te conectas de verdad ¿ya? no desde solamente la risa en sí sino como tú desarrollas tu propio sentido del humor es distinto es profundo para mí el humor es una herramienta de transformación personal o sea el clown yo he hecho talleres de clown es impresionante es power es fuerte es duro ¿sí? es duro encontrarte con tu clown porque te aflora lo que menos te gusta tuyo y eso es lo que tiene que transformar el clown bajo mi punto de vista no sé yo soy una un aprendiz en la en la experta entonces es como el humor liviano no el humor es rudo es profundo es como no sé hay gente que lo usa de terapia a mí me gusta tanto hacer como esas como esas definiciones como el humor es terapia pero realmente es terapia o sea en mi vida a mí me ha servido mucho creo que es terapéutico o sea no es una terapia pero es terapéutico pero eso sí tú tienes un trabajo contigo ¿no? entonces yo tengo un trabajo conmigo que vengo haciendo hace un montón de años cuando voy a un taller de clown boom 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 o sea me pone el espejo tan cerca el payaso que salgo con mucha información sobre mí que yo trabajo solo en mi casa o sea yo no espero que el maestro de clown me arregle los problemas pero sí me sirve porque a la hora que tú juegas te sale todo lo lindo lo malo lo bueno lo feo si es que juegas de verdad ¿no? el otro es jugar pero con el pie en el freno ¿no? y apenas se empieza a notar en una cosa que a mí no me gusta de mí o un freno ¿no? ya no juego ya no me entrego al juego entonces que ese es uno de los obstáculos de las personas cuando llevan clown ¿no? que es como quiero que veas hasta lo que se ve en mi Instagram lo que no pongo en mi Instagram no quiero que nadie se entere ¿no? sí pues en el humor se ve mucho la gente yo en o sea en 10 minutos en un taller tú puedes saber más o menos quién es quién el que se muestra el que no el competitivo el que se quiere ver bien el que le da susto es claro entonces uno dice estos juegos ¿qué hace esta gente? así como ya ¿estás como pasándolo bien? no o sea en ese momento en el calentamiento en los juegos como de congelamiento o de calentamiento cuando realmente sabes quién es quién y cómo va a guiar va a guiar la intervención el taller claro y el juego mientras más frustrante sea más información por supuesto o sea le pones juegos esos que no logras que no lo logras y comienza la gente y los ves cómo funcionan bajo presión ¿no? entonces hay los que animan al ya chicos ahora sí vamos a agarrarnos de las manos y ahora sí lo vamos a hacer hay otros que se cruzan de brazos en esta porquería ¿para qué es esto? y que tiran la energía para abajo y digo seguramente esta persona ya no en el juego en su vida cuando está bajo presión son los que tiran la energía para abajo el otro es el que tira la energía para arriba el que culpa al otro cuando se equivoca pero no a él mismo o solo se culpa a él pero no a los demás se queda callado para no ser el que malogren que malogren los demás yo prefiero acá no estoy entonces cada uno como que se coloque en un rol ¿no? sin darse cuenta y claro después les digo oye fíjense si no les pasa eso en la vida ¿no? cuando están bajo presión también les pasa eso y todo el mundo chun chun te van a darte información claro no se dan cuenta que están hablando tanto de ellos que se están mostrando tanto eso es lo bueno también es lo bonito claro y la trampa no es como una terapia claro la terapia tú vas así estás como dije esto miró así ¿no? ¿para qué me he preguntado esto? pero estás jugando y no te das cuenta no te das cuenta claro sale 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 la información es verdad es verdad es verdad aquí había yo había leído una pregunta que era buena espérame ah lo de Fernando me encanta el concepto de humor como herramienta que pueda generar engagement pero como puedes comenzar a incorporar este concepto en organizaciones que durante tantos años han sido más cerradas o dicho incorrectamente formales donde se cree que no hay cabida al humor hay alguna que no se puede o que cuando yo como nosotros como consultora externa es muy difícil entrar pero la 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 consigna sería o la recomendación es de a poco de a muy poco es difícil entrar con algo con algo con un taller de humor por ejemplo una empresa que son más cerradas entra a poco entra a poco empieza a incorporarlo empieza a tener embajadores de humor siempre hay gente simpática gente que le gusta el humor esa gente dale dale tareas ya como por ejemplo que tengan una reunión y esta persona cree una dinámica una dinámica para empezar la reunión rompa el hielo de alguna manera son cositas chiquititas para que se empiece a hacer parte el humor de la de la cotidianidad y luego ya empiezas con cosas más más grandes más más profundas si eso es como a mí me ha funcionado con empresas que han sido más más formales ya o más dura las empresas hay gremios que son así por los gremios mineros o los más de hombres y si no también esperarnos un ratito espérate un ratito nomás porque cuando yo empecé a dar talleres para empresas la primera empresa que me contrató yo fui nomás dije ya sí claro y no pregunté no pregunté nada ya fui además era en otra ciudad y me dicen ya el taller es mañana de 8 de la mañana a 5 de la tarde y ahora en la noche tienes una reunión con el gerente para que te explique qué necesitas o sea ni siquiera había preguntado eso en mi primer taller porque era tan emocionada que ni nada y me reúno con el hombre y el hombre me dice era un casino y me dice hay una palabra que no sé cómo se dice allá chuncho chuncho es como gente que tiene es una palabra fea pero es como para alguien que tiene vergüenza que le da como que no habla mucho chuncho claro chuncho ya entonces y me dice ay es que estos son unos chunchos y no quieren vender las fichas entonces yo quiero que tú hagas que ellos vendan más fichas y yo casi me muero dije qué hago acá a mí que me importa que vendan fichas cómo va a hablar así de su persona horrible entonces me quería matar y encima antes de irme me dice y ojalá que no se duerman y yo cómo se van a dormir le digo el taller es súper divertido y me dice no es que salen de trabajar a las seis qué tal que todas esas personas trabajaban toda la madrugada en el casino salían a las seis y a las ocho tenían taller conmigo hasta las cinco de la tarde la explotación total pues y yo y además lo hacía para que vendan más o sea ni siquiera era para que descansen para que se relajen su fin de semana no era bueno esa fue la primera experiencia y dije nunca más vuelvo a dar talleres para empresas en mi vida no quiero no quiero no quiero me sentía cómplice de ese hombre bueno pasaron los años entonces yo me aferré a las cosas que yo quería hacer cuando me decían quiero que vendan más y le decían no voy a hacer que vendan más yo lo que hago es esto esto y bueno pasan los años y ya últimamente las empresas que me han llamado era hola estamos construyendo acá cambiando la cultura a la cultura de la felicidad o sea hay empresas que ya cambiaron hasta los nombres de los puestos de trabajo y todos están asociados a la felicidad y lo que decía Javiera ¿no? o sea hay empresas que me dicen ya no me importa tener gente o sea prefiero a alguien que vende menos pero que no me que no me logre el ambiente que no molesta a los demás que no o sea gente contenta ¿no? entonces cada vez más cuando me llaman es para eso ¿no? quiero que estén bien quiero que estén contentos quiero que la gente se conozcan entre ellos que haya un ambiente con más humor con más alegría con más amistad entre ellos hacen un montón de cosas los viernes a las cuatro que tienen su no sé qué y se van a la terraza de la empresa y les llevan comida y invitan a gente o sea cada vez hay más empresas preocupadas en sus personas ¿no? no sé qué o sea algunos seguramente para que vendan más y están más felices venderán más pero también hay los que están de verdad interesados en tener un ambiente de trabajo bonito dentro de donde pasas ocho horas al día o sea estás ocho horas con o sea pasas más tiempo con ellos que con tu familia como no esperar que ojalá se lleven bien todos ¿no? entonces creo que eso va cambiando y en las empresas gigantes o sea algunas que ha contado Javiera otras o sea Google ¿no? entras a sus oficinas o sea todo lo que hay ahí empresas que dejan ir con sus perros para que la gente se sienta mejor con sus mascotas los juegos que hay el ambiente la decoración o sea ya todo eso o sea va a tener que cambiar porque ahora sobre todo los jóvenes ya no están dispuestos a ir a un infierno ocho horas por día a ir a sufrir a un sitio ya no están dispuestos que sí a nosotros sí porque claro nos educaron para eso los colegios estaban para eso para que fuéramos dóciles sumisos y calladitos hicieran todo lo que nos decían las órdenes que nos daban ahora ya no o sea eso está cambiando súper rápido ¿no? entonces creo que hay que esperar nomás un ratito que las empresas están yendo a eso y las que no morirán o sea sí pero ahora en general las empresas que eso mismo en relación a lo que estabas diciendo yo creo que hay un cambio notable sobre todo con la pandemia porque porque claro porque en el fondo bueno estáis trabajando desde la casa y además hay días que tenéis que ir a la oficina las oficinas ahora están trabajando en lugares digamos obviamente todos casi co-work son raras las oficinas que están cerradas y y por lo que estamos viviendo nos está obligando a no tener que disfrazarnos para ir a las oficinas ¿no es cierto? entonces estamos siendo mucho más nosotros y conectándonos con lo que somos Tomás se tuvo que salir tuvo un problemita así que me pidió que empezáramos a cerrar yo no sé si quieren comentar algo más como punto de cierre o como algún comentario o pregunta interesante que les gustaría responder a ver a mí decirle a la gente que se atreva que se atreva que se atrevan si no tienen poder o sea si estamos hablando en el mundo laboral si no tienen poder de decisión que lo empiecen a que empiecen a incorporarlo pueden tener iniciativas iniciativas pequeñas que van creciendo que después otras ven que vos que entretenió esto y y se siga haciendo que propongan que los talleres que tomen no tienen por qué ser fomes yo cuando daba un taller o cuando yo alguien quedó un taller primera vez que lo paso bien como primera vez y llevan 10 años en la empresa no puede ser no puede ser eso es como es como inhumano no sé por qué lo exponen a cosas fomes si la gente no aprende nadie aprende más con cosas fomes por qué separan la persona en su casa que la persona en el trabajo es la misma le gusta lo mismo se ríe igual aprende más o toma más atención cuando algo es divertido por qué lo hacen como fomes no porque es formal porque no sirve para nada una presentación con puro gráfico con una voz plana seria no sirve para nada por favor para nada nadie se va a acordar de nada mejor mándenla por mail ya si no van a agregar valor haciéndola simpática entretenida hablando con pasión sobre lo que están hablando aunque sean los números que todos pueden decir o que fomes pero si lo hagas con pasión te van a escuchar te van a entender y vas a transmitir eso entonces esas son como son como no sé pequeñas como verdades que pasan y que nadie las dice que el jefe habla de la no sé qué y tú como ah sí el jefe dijo así que tengo que poner la atención y no le preguntan nada porque van a parecer tontas pero en verdad no se entendió nadie entendió y se quedaron todos callados porque nadie se atrevió entonces relajen si tienen el poder de decisión si ustedes son los que toman la decisión por favor incorporen algo algo que tenga que ver con el humor incorpórenlo en los procesos de selección en Estados Unidos la última encuesta más del 90% de los directores valoran el sentido del humor en su gente y es obvio porque hay gente que va a estar más dispuesta que va a estar que es más flexible más creativa que va a hacer que el ambiente esté más entretenido ¿no es cierto? entonces es un aporte se valoran otras cosas ahora en el siglo XXI ¿no es cierto? la creatividad como la la habilidades que ya que ya están descritas pero falta el humor falta el humor sobre todo en estos tiempos difíciles es clave tener una persona que esté como dispuesta a superar obstáculos a estar en buena a estar contigo a estar comprometido y eso lo hace muchas veces porque tienen humor ¿ya? entonces es una en fondo dejar los invitados a que lo puedan implementar ya sea por sí mismo ver con otra gente contratar servicios lo que sea pero háganlo por favor eso y yo por ahí también por esa línea porque decía algunos se estarán preguntando pero si no me salen los chistes pero si yo no tengo ese humor ya lo he incorporado como para meterlo en una charla o sea por lo menos no hacer lo que todos hacen porque por imitar esa cosa ¿no? ¿cómo se hace? y entonces me pasó una vez les voy a contar que me contrataron como payasa para ir a las 7 de la mañana a un sitio donde iban a salir los vendedores de un chicle Trident entonces el discurso era o sea el evento se trataba de que les iban a explicar por qué tú podías no lavarte los dientes y usar ese chicle ¿no? porque tenía ciertas cosas el chicle que se yo entonces me dice hazlo le digo ¿y qué quieres que haga yo? me dice haz lo que tú quieras solo quiero que se despierten porque después va a venir la experta hablarle sobre las cosas que tiene el chicle y no sé entonces le digo oye ¿me pueden mandar el PPT de la experta para ver de qué va a hablar y a ver si cojo alguna cosa de ahí para mí y me manda el PPT y yo casi me muero porque era horrible estaba lleno de palabras lleno de palabras y cuadros y cosas y yo decía lo va a leer porque para qué pones una cosa así o sea qué vas a hacer no puedes hablar de una cosa y la gente no va a leer otra y entonces era auxilio entonces lo leí y me costaba entenderlo era como por Dios copy paste de un libro complicado y lo desenredé lo desenredé lo desenredé y dije ¿puedo hacer un PPT yo con mi payasa explicando la misma cosa pero como clown? me dicen sí claro lo que tú quieras ah ya entonces hice mi PPT y les hice el monstruo que era el hasta ahora me acuerdo eso sí hace como 15 años el streptococcus mutans ¿no? entonces que si te comes no sé qué y no sé qué y viene el monstruo y mi PPT como yo no sabía hacer PPTs en esa época era un monstruo verde o una cosa pegada y no y este y comes este y te sale y después el chicle tiene sorbitol y xilitol por favor y todas esas cosas las repetía y cuando terminé la charla les pregunté ¿cómo se llama el monstruo? todo el mundo es streptococcus mutans y decía por no puede ser y se acordaban de todo y lo entendieron de una manera muy simple ¿no? entonces este simplificar que a veces parece como es poco importante si es simple y no o sea estás llegando de frente a lo que la gente entiende ¿cómo te gustaría a ti que te expliquen las cosas? o sea y ya o sea ahí era con humor pero también puede ser en simple o sea creo que cuando das una presentación tú tienes que desaparecer o sea porque hay mucha gente fijándose en sí misma ¿no? y como digo y como o sea tu preocupación tiene que estar allá ¿no? ¿cómo hago que entiendan esto? ¿cuál es la mejor manera de qué ejemplo puedo poner que sea con referencia a lo que esas personas tienen como referente? si yo voy a un colegio y les voy a hablar de mi bella genio me van a mirar así como ¿qué está hablando esa señora? ¿quién es mi bella genio? ¿quién es Chaplin? ¿quién es qué? entonces tengo que saber ¿quiénes son esas personas que tengo ahí adelante? ¿cuál? ¿cómo? o sea igual en tu empresa ¿no? ¿qué es lo que hacen? ¿cuál es su trabajo? ¿qué referentes tienen? ¿qué ha pasado ahí? o sea algo que te haga que digan ah ah sabe ¿no? sabe de nosotros está como estamos conectados estamos en el mismo en el mismo idioma ¿no? y no alejarte que es lo que a veces pasa por ese temor también a veces de no puedo ser simple o hacer un chiste porque me van a correr riesgo mi estatus ¿no? y es como decía Javiera todo lo contrario o sea te acerca a la gente de una manera donde puedes llegar mucho más fácil dar indicaciones mucho más fácil ¿no? que estando en ese sitio de rey ¿no? de arriba que yo les hablo a mis súbditos para que hagan lo que yo quiero este te pone en otro lugar ¿no? ¿y algún tip así como para poder empezar con eso? es decir ¿cómo yo lo puedo agarrar? así con algo algo sencillo este yo diría o sea practicarlo ¿no? o sea ya voy a hacer una charla sobre esto ya verásla y dásela a tu amigo o alguien con quien tengas confianza a ver si lo entiende que te diga después a ver qué entendiste de repente no entendió nada porque no se entiende nada ¿no? este claro o sea practicar ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? no estoy hablando nomás palabras ¿y desde lo cotidiano? desde lo cotidiano algo muy bueno útil es generar instancias para pasarlo bien para generar más cercanía entre las personas solamente para pasarlo bien en las reuniones duras partan con algo que no sea de trabajo ¿ya? eso es impresionante como baja y como te abre y como te acerca al resto y te hace decir más la verdad también cuando estoy muy relajado decir más la verdad sino decir que está todo bien y es mentira porque no te atreves ¿ya? entonces tú si la lideras genera la confianza preocúpate de eso como lo hacía Leslie de ver Minerals sácate los zapatos pregunta oye ¿por qué te pusiste esa corbata? habla de cualquier cosa como estuvo el fin de semana pero ojalá cosas entretenidas también divertidas ¿ya? eso eso para mí es bien importante y en las sesiones creativas partirla y yo las partiría como obligadamente con humor ¿ya? ya sea al menos poniendo un video o algo en el fondo que te que te pongan ese mood ¿sí? porque es el mismo mood creativo y finalmente el humor es creativo por sí mismo tiene que ser creativo si no no es humor si no es fome ¿no es cierto? porque conecta cosas que los demás no ven igual que la que la creatividad el humor ve la realidad tiene genera muchas muchas conexiones muchas conexiones y en las presentaciones algo que siempre hago con la gente que que yo trabajo como como asesorando es que la presenten como decía Wendy y buscarle la falla buscarle como la torpeza y esa potenciarla ¿ya? por ejemplo una vez me tocó trabajar con un gerente tartamudo y él para él era lo peor terrible sufría transpiraba porque era director de una empresa grande le dije pero bacán sácale provecho ¿cachai? entonces dilo o sea primero ríete de eso cuando partáis oye perdón que no sé qué me voy a demorar cualquier talla que te salga bien y luego en la presentación hice tartamudas y te podías reír de lo que dijiste antes y va a fluir y fue me dijo que impresionante cómo le cambió a él la manera y al resto también porque cuando tú ves a alguien que está tupío que está tartamudo te pone nerviosa y todo el rato pensando me está pasando mal chuta que puede hablar chuta que se la cae en eso estáis pensando no es lo que te está contando me la hay nerviosa se transmite ¿cierto? entonces ¿qué importa? ¿qué importa? transparenta si a ti no te incomoda a nadie le incomoda exacto transparentalo transparentalo y listo es tanto más simple finalmente eso es como suelten simple es verdad bueno acá como parte de la casa les doy un millón de gracias por esta experiencia que compartieron por poner este tema tan importante y ojalá que se pueda propagar mucho más de lo que es y que pueda bajar no solamente a las organizaciones sino a otras instancias a los colegios y en nuestra vida diaria ¿no es cierto? que también nos hace así que un millón de gracias Javiera Wendy espero que que hayan podido digamos nuestros son 44 participantes hayan podido aprovecharlas súper bien y eso así que nos vemos que tengan una linda tarde una linda semana y que empecemos a incorporar el humor eso muchas gracias 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 Javiera Daniela besito para Tomás gracias a todos los que han venido chau 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 jade chau 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 Gracias por ver el video.